Que lo acaban de confundir con el Daza y le preguntaron por el perro, no manches. Él está más guapo que el Daza, yo no sé qué. Le digo, ahorita vengo, voy por el palito y que se me queda viendo así conmigo. ¿Y eso qué es? Explíqueme qué me va a hacer esta morra. ¿Tú eres de Sinaloa? Yo soy de Sinaloa. Pero también eres de Costa Rica, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? ¿De Costa Rica? ¿O tu abuelita o algo así? ¿Vivía en Costa Rica? Pero Costa Rica es un pueblo que está cerquita de Culiacán. ¡Ah, no manches! Sí, no, sí, es un pueblo. De ahí en mi papá. De ahí en mi papá, de Costa Rica. ¡Ay, no manches! Es un pueblo que está cerquita. Te lo juro que yo decía así como que de Sinaloa y luego de Costa Rica. No, Costa Rica es un pueblo que está ahí cerca de Culiacán. Y aprendimos algo nuevo para todos los que no son de Culiacán o de Sinaloa. Sí, Costa Rica es un pueblo que es el pueblo de la mentira. ¿El pueblo de la mentira? Sí, porque ni es costa ni es rica ese pueblo. No es costa, se llama Costa Rica. ¡Qué buen nombre, oye! Sí, pues total me engañaron a mí, ¿eh? Me engañaron a mí porque yo no sabía que era un pueblo ahí en Sinaloa. Bueno, Jorge Valenzuela anda promocionando su nuevo disco, ¿verdad? Sí. Te me desapareciste un rato, la verdad. ¿Qué onda? ¿Dónde andabas? ¿Te casaste? ¿Qué hiciste? No, haz cuenta que me casé y me divorcié y luego... Mentira, mentira. Y yo así, mira... No, no. Tampoco leí eso. No, no. No, lo que pasa es que estuvimos un tiempecito ahí en Culiacán. Estuvimos trabajando en este disco. Ok. Luego surgió lo de la nueva empresa porque tenemos nueva empresa y andamos con las pilas bien puestas, ¿no? Eso es todo. Y ya, pues ahora dijimos, pues hay que empezar a trabajar ya, si Dios quiere, por acá a Estados Unidos. Ya tenemos un poco olvidado por allá y pues aquí andamos ya nueva otra vez. Bueno, Holanda es la onda como romanticona, ¿ok? No le entra tanto a los corridos. Casi no, vienen algunos corridos. Sí, vienen algunos corridos en el disco para toda la gente que le gustan los corridos. Vienen algunos corridos, sí. Viene un corrido dueto con mi amigo Jesús Ojeda que sale a promoción primeramente Dios el primero de marzo. Ahí se lo encargamos a la gente también. Arre, así es de verdad. Arre. Es que estoy aprendiendo. ¿Qué te pasa? Mira, ya se están riendo de mí porque pues es que no estoy allá, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo para entrarle a este rollo porque la alta sí me gusta. Ah, gracias. Sí, y ya me di unas clasesitas en su acordeón. Ya, ya, ahorita ya tocó el acordeón. Eso es todo. Es más, vamos a cambiar. Yo te presto el palito y tú me prestas el acordeón mientras seguimos platicando. A ver. Trátame bien el palito, ¿eh? Ok. Primero que te tienes que colgarte. Y tú no más, no dejes caer mi acordeón y ya. ¿Cómo cuánto cuesta una de estas? Pues no sé, la verdad, me lo regalaron este acordeón. Ah, te lo regalaron. Sí. Pero como cuánto tendría que ahorrar para comprarme una. ¿Cuánto costará más o menos? A ver, vamos a hacerle así. Como cinco, como cinco. Como cinco mil. Ajá. Neta. Sí, ahí está, mira, ahí estamos. Ok. Bueno, ahí les va, ¿ok? Es la mañanita. La mañanita. Ajá. Era ahí y luego acá. Era ahí y luego acá. A los botones para que lo regresen. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿saben lo que aprendí de cómo regresar el acordeón? Nada más. Nada más. Y se regresa ya a los botones. Y regresarla. Eso es lo único que aprendí. Bueno, ¿qué te parece mi palito, oye? No, está chilo. Está chilo. Ya los había visto esto. ¿Sí? Sí. Pero no te habías echado un palito conmigo. No, pero no me he echado un palito contigo aquí. Es tu primera vez. Sí. Oye, pues vas a estar, este, ¿cuánto tiempo aquí en Los Ángeles? Vamos a estar, pues estamos en promoción ahora con esta nueva canción. Vamos a andar por acá un buen tiempo, yo pienso. Sí. Ok. ¿Y qué piensas hacer para distraerte, oye? No sé, ¿a dónde vas a invitar? Primero nos echamos un palito y después te llevo a dar la vuelta por el A. No sé. Ahí está el suegro. Es tu papá, ¿verdad? Sí, es mi papá. Es mi papá, ahí está. Tranquis, tranquis, morre. Como dicen los ganchos siempre. ¿Sabes qué? Yo ando de chismosa aquí y acabo de ver tu outfit que traías. Eres como que medio reggaetonero. Así como que... ¿Se le hace? No, pues me gusta comprar ropa así. O sea, nos gusta, mira, que viene de su tejana, su camisita acá, viene acá. Y luego sus pantalones que dice... Jorge Valenzuela. Jorge Valenzuela. Pero yo vi sus tenis que traía. Ah, sí. Están muy reggaetoneros, oye. Sí, me gusta así. ¿Dónde están? Me gusta ese tipo de tenis. Vente por acá. Son como con brillo, ¿verdad? Ajá. Así, así me gustan a mí los tenis. Sí. Pero no es que sea reggaetonero. ¿No? No. Eso como que se me hace algo urbano. Porque la de 5 mil dólares se me está cayendo en la cuenta ahí. Bueno, alright, so vas a andar de promoción, recomendamos tu disco. Sí, así es. Estás de vuelta y lo chido de este morrito, bueno, no morrito, ¿verdad? Porque ya tienes 21 o 22. 22. 22 años. No, pero esto es morrito. Esto es morrito, sí, cierto, es cierto. Esto es morrillo, pues. Bueno, no estuvo perdiendo el tiempo, estuvo trabajando. No, estuvo trabajando. Ok, tiene estudio de grabación, le graba a otros artistas y pues la neta es un muy buen partido, chicas. Ah, gracias. Ahí síganme en sus redes sociales. Ahí para que me sigan, ahí para que estén pendientes. Facebook.com, diagonal, Jorge Valenzuela Oficial. Ajá. Instagram, Jorge Valenzuela Oficial también. Twitter, Jorge-Valenz. Y ahí estamos en contacto. Pero si eres activo en las redes. O sea, si me voy a meter a tu cuenta, pues, y no voy a ver puros flyers. No, 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 no. Estamos publicando fotos y fotos. Ok. ¿El Snapchat? ¿El Snapchat no tengo? ¿El Snapchat no tengo? Eso sí, eso sí. ¿Sí? Jorge Valenzuela. All right, ahí voy. Otra vez. Otra vez. Una, dos, tres. Ándale, así es, así es. Ahí está. Saludos, cuídense mucho.